Listo, pobre Eko, despega Abelino. Patazo de Siri, peligroso, la bola va a picar el head. Va a morir el home, Abelino. Viene la del Gane para la goma, el disparo... ¡Seipen home! ¡Se acabó el juego, mis amigos! Hit para reservas, el banco de los dominicanos y va a haber revisión.